Pancartas, megáfonos e incluso ataúdes. Unos 22.000 conductores de autobuses pararon este jueves en Lima, la capital de Perú. Protestan contra las extorsiones que reciben para operar, que se han quintuplicado entre 2021 y 2023, produciendo incluso varias muertes. Sicariato, extorsiones, cobro de escupos que ya ha llegado a 14 atentados, tres muertos, heridos, los públicos usuarios, el gobierno, ¿qué respuesta nos da a todo esto? Hay una inacción total. Si es que no pueden gobernar a este Perú, que en todos los lugares de Perú hay una inseguridad, entonces que se vayan a su casa, que ven a nuevo gobernante con rostro social a atender a la población ante tanta necesidad. Imágenes como estas se han vuelto habituales en Perú. Las pandillas piden hasta 13.500 dólares al mes a las empresas de transporte para operar. Si no acceden, atacan a tiros a los vehículos. De 470 empresas de buses en Lima y Callao, 50 estarían siendo extorsionadas. Tras las protestas, el gobierno declaró el estado de emergencia en 12 distritos de Lima, donde vive el 60% de la capital. Un día antes, la presidenta Dina Boluarte ya había anunciado medidas. Hemos dispuesto a intensificar los operativos para contrarrestar la delincuencia, en especial las extorsiones que vienen afectando a gremios y trabajadores del sector transporte en Lima y Callao. La extorsión está aumentando en toda la región. Los grupos armados han encontrado un negocio más lucrativo que el tráfico de drogas, de personas e incluso la minería ilegal.